He tenido que volver a revisarlo todo por todas las imprecisiones que había. Bueno, vamos a encontrarme la casa en el coche, cuando voy a la casa me pongo un medio, ¿vale? Venga, hasta luego. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale. Bueno, ya estamos, ¿vale? Venga, un besito. Bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No sé nada de ellos. No sé nada de ellos, no hace mucho. ¿Qué ha pasado algo que ya no estoy juntos? Ah, te referías a Lucía. No, está bien, está bien, está bien. Y Lola. Y Lola tiene ya 10 años. Y Lola tiene ya 10 años, la he visto en fotos, pero reconozco que si la encontrará por la gente no la reconozco. Ya, seguro que no. Bueno, voy a por algo de bebida. ¿Vino? Que sepas que las copas buenas no se las pongo a todo el mundo, ¿eh? Pues que nosotros nunca podemos a todo el mundo. ¿Sabes por qué decidí buscarte en Facebook? ¿Por qué? Fue por este salón. Un compañero de trabajo me la regaló y un día en casa, hastiada por la cantidad de trabajo que tenía, decidí servir una copa y dijiste, bueno, ahí volvías a estar. Y lo reconociste después de tanto tiempo. A mí también me sorprendió. Ya sabes lo que pienso. Si algo te funciona, ¿para qué cambiarlo? Que nunca te gustarás los cambios. Y tú, sin embargo, no soportabas estar parada. Bueno, cuéntame, ¿cómo que trabajas aquí? ¿Lo has comprado? Qué va, esto es un colega. Durante el año trabajo en un restaurante y en verano pues vengo aquí, como sabe que me mola. ¿No llegaste a terminar filosofía? Ya sabes que no. No sé, a lo mejor después de todo este tiempo... Pues no. Eso nunca fue lo mío. ¿Y tú qué? ¿Aún sigues en ese trabajo tan molo o te aburrías y decidiste cambiar? Pues sí, ahí sigo. ¿Y te gustó? ¿Valió la pena? Me gusta. Pero reconozco que hay días que lo he enseñado todo. Y me ya recuerdo que el mundo en tu casa. ¿Y tú? He decidido irse en tu vida. Pues no sé. La verdad es que nunca quise más de lo que tengo. Pero hay veces que también me dejaría todo y me iría a recorrer en ese furgoneta. Pues con lo que te gustaba, no sé por qué no lo has hecho. Por si te digo la verdad, hace más de 10 años que no salgo del país. ¿En serio? ¿Y eso? No sé, no nos da mucho ese rollo. Pues si antes te encantaba. ¿Y tú qué? ¿Estás con alguien? Yo sé por qué. Es... es difícil encontrar a alguien con quien poder avanzar sin tener que renunciar a nada. ¿Y no piensas que se exige demasiado? Siempre hay que renunciar a algo. Bueno, pues ya estamos aquí a través. ¿En serio no te apetece que vayamos a otro sitio? No, estoy ya cansada. Además, mi tren sale mañana temprano. ¿Nuestra vida habría sido tan diferente? ¿La vida de quién? ¿La tuya o la mía? La de los dos. Conseguimos crecer sin renunciar a lo que somos. Lo que fuimos juntos es algo que nadie nos puede arrebatar. Bien. Regresar. 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 Gracias por ver el video.